Hola amigos, los saluda Geline Salmada de Alugama. A continuación le vamos a presentar la línea que Alugama tiene de bizarras para sus proyectos de canceles de baño. Contamos con la bisagra de acero inoxidable, calidad 304, standstill, muro vidrio. La bisagra que viene desfasada, muro vidrio. También tenemos la bisagra a 90 grados que es de vidrio a vidrio. La bisagra a 135 grados y la bisagra vidrio a 180 grados. A continuación les voy a presentar cómo se instala la bisagra a un vidrio ya sea de 9 milímetros o hasta 12 milímetros. Se hace un arrastre mouse, toman la bisagra, viene con sus empaques. Un dato importante es al momento que ustedes hagan la instalación en su baño. Primero tienen que instalar las bisagras al vidrio antes de montarlos al muro. Viene con sus empaques, colocan la bisagra y lo ajustan con los tornillos, trae sus accesorios para el muro y su llave AR. Para conocer más de nuestros productos visita nuestra página oficial que está en la descripción y también contamos con nuestra venta en línea donde tendrás los envíos gratis a toda la república. ¡Gracias!